Hola, soy Ignacio de Labrojo y trabajo en habla tecnológica de Fundación Telefónica Movistar. En este vídeo voy a mostrar cómo programar el juego Arkanoid en Scratch. Es un juego sencillo pero divertido. Tiene unos pocos elementos que son la nave, la pelota, el escenario y también podemos mencionar el sistema de puntos y de vidas. El juego consiste en evitar que la pelota toque el piso y para eso podemos mover la nave sólo a la izquierda o a la derecha. Si la pelota toca el piso nos resta una vida y si la pelota toca la nave sumamos un punto. Cuando llegamos a cero vidas termina el juego y podemos ver cuántos puntos hicimos en esa partida. Vayamos a la programación del juego desde cero. Para este vídeo voy a usar la versión online de Scratch con el idioma seleccionado en español de latinoamérica. Digo esto porque si usan otra versión puede haber alguna diferencia en el nombre de los bloques de programación. Para empezar voy a eliminar el objeto con el dibujo del gato que viene por defecto y voy a seleccionar dibujar un objeto que básicamente va a ser un rectángulo que va a representar a la nave. La función que tiene que cumplir la nave es poder moverse a la izquierda y a la derecha. Así que ponemos al presionar bandera verde luego el bloque por siempre y adentro vamos a preguntar si está presionada la tecla derecha entonces queremos que la nave se mueva a la derecha. Luego voy a duplicar estos bloques pero voy a poner la tecla izquierda. En este caso tenemos que poner mover menos 10 para que se mueva a la izquierda. Podemos probar distintas velocidades en el movimiento de la nave entre 5 y 10 es una velocidad normal. Seguimos con la programación de la pelota así que seleccionamos un objeto nuevo y elegimos la pelota. Le cambio el tamaño para que sea más acorde. Empezamos también con el bloque al presionar bandera verde. Voy a usar un truco que es como definir una especie de función que va a tener adentro todo el movimiento de la pelota que implica una dirección aleatoria hacia arriba, una velocidad y que rebote en los bordes. Para esto voy a usar el bloque enviar mensaje. Le voy a poner el nombre de movimiento. Cada vez que envíe ese mensaje se activa el movimiento de la pelota. Eso facilita no tener que programar lo mismo dos veces. Dentro de esa función de movimiento primero vamos a apuntar a una determinada dirección que se basa en el sistema sexagesimal donde 0 es hacia arriba, 90 a la derecha, 180 hacia abajo y hacia el otro lado tenemos números negativos. Así que si queremos apuntar hacia arriba es el 0 pero para darle un poco de direccionamiento aleatorio voy a poner entre 25 y menos 25. Después queremos que por siempre se mueva a una cierta velocidad. Podríamos hacer que la velocidad vaya aumentando pero para este caso voy a simplificar y voy a poner una velocidad fija de 10. Por último dentro de por siempre también vamos a agregar que rebote al tocar los bordes. Esto ya lo podemos probar y vemos que funciona aunque todavía no reconoce la nave. Ahora pasamos a programar dentro de un por siempre que si la pelota toca la nave entonces volvemos a llamar la función de movimiento. Para esto es importante nombrar los elementos. En este caso le pongo el nombre de nave y de pelota. Y ahora si vemos en esta opción dentro de los bloques de sensores tenemos si tocando nave entonces voy a enviar el mensaje de movimiento. Esto va a hacer que si la pelota toca la nave entonces se activa de nuevo esto de que apunta hacia arriba en una dirección entre 25 y menos 25. O sea que va a rebotar hacia arriba con una dirección más o menos aleatoria. Y en este caso enviando el mensaje movimiento nos ahorramos tener que escribir todo esto de nuevo. Esto ya lo podemos probar y vamos a chequear que la pelota rebote tanto en los bordes como en la nave. Y ahora vamos al escenario. En este caso voy a elegir un fondo que ya viene armado que es el Blue Sky. Podríamos dibujarlo o podríamos elegir cualquier otro pero este piso marrón que tiene va a ser útil después. Pero ya les digo pueden seleccionar cualquier otro. Elimino el fondo blanco, duplico el fondo Blue Sky y le voy a escribir Game Over arriba. Y los voy a nombrar como fondo y como Game Over para poder llamarlos por su nombre después. En el escenario programamos que al presionar bandera verde aparezca el fondo donde vamos a jugar. Luego hay que programar el sistema de puntos y de vidas. Para esto voy a crear la variable puntos y la variable vidas. Y creemos que al presionar la bandera verde se establezca la variable vida en 3 y la variable puntos en 0. Así cada vez que empieza el juego tenemos 3 vidas y 0 puntos. Y lo otro que queda por programar en el escenario es que cuando las vidas llegan a 0 entonces aparezca el fondo Game Over y se detenga el juego. Lo que falta para que funcione el sistema de puntos y de vidas es programar en la pelota que si toca la nave suma un punto. Y por otro lado hay que programar que si la pelota toca el piso reste una vida. Y para esto es útil que el escenario tenga este fondo de color marrón. Si la pelota toca este color marrón y para eso voy a usar el cuentagotas para detectar el color exacto entonces cambia la variable vidas en menos 1. Con esto básicamente tenemos el juego terminado pero vean que hay alguna pequeña falla en cuanto a la suma de puntos y de vidas. Esto se corrige con un pequeño truco también de esperar 0,3 segundos. Y que la pelota vaya en aumento a medida que avanza el juego para agregarle un poco más de dificultad.